Hola, ¿cuánto tiempo ya hay viviendo acá Skylady? Yo... La verdad es que pareciera ser como dos días, porque me hubiera escuchado la salida. ¿Quién te está llamando? Aló, ¿quién habla? Aló. Te lo paso el tiro, con esta regata, este aquí está aquí. Ok, ok, mi amor. Nos vemos mañana. Te traigo el diario y el paro. Si no te lo cuido, yo te lo cuido. Ok, ok. ¿Tenemos que guardar las camisetas bajo la cama? ¿Cómo están las camisetas? Oye, loco. ¿Vaya, seguiste atuendo o hasta aquí no me ha llegado? No, seguimos. Ahora, apenas lleguemos, tenemos una sesión larga. ¿Ah, sí? ¿Dónde lo voy a hacer el próximo año? Ah, ¿dónde, dónde? ¿En qué parte? ¿Dónde te lo vais a hacer? En mi casa, en el living. Este, güey, es tonto, güey. ¿Dónde te lo vais a hacer? ¿En mi casa? Ya. Para que lo pongáis en lo que no se vio, está, güey. Pura gastando el saco. La mejor parte de la chista es esto. Paseándose, güey. Corten el huevo, güey. Le ponís pito, eso sí, güey. No, 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 no.